El torneo más concurrido del país llega a la provincia. Por primera vez en Rosario, Campeonato Nacional de Patín Artístico Divisional B. Del 8 al 14 de mayo, en el estadio del Club Atlético Provincial. Más de 1.500 patinadores de todo el país llegan a Rosario para competir en todas las categorías, en especialidad libre y escuela. La Federación Santa Vecina de Patín defiende el tricampeonato conseguido en los últimos años y va por el séptimo título en la Divisional. 12 horas de competencias diarias, transmisión en vivo, un estadio confortable y la pasión del patín a pleno. 200 patinadores de Santa Fe buscarán colgarse una medalla. Campeonato Nacional de Patín Artístico Divisional B. Del 8 al 14 de mayo, en el estadio del Club Atlético Provincial. Organiza Federación de Patín de Santa Fe. Fiscaliza Confederación Argentina de Patín.